Los fondos de desarrollo local ejecutan recursos parcialmente orientados a un reducido grupo de personas y organizaciones con intereses particulares que terminan dando un manejo corporativo a los recursos públicos y en algunos casos favoreciendo a contratistas enquistados en la administración que amarran hábilmente las necesidades de la comunidad a proyectos que después finalizan traducidos en contratos. Nosotros hemos encontrado que hay una gran dispersión de recursos por los fondos de desarrollo local pero que no logran impactar, ni siquiera encontramos una georreferenciación. ¿En qué sectores, en qué personas se invierte esos recursos? No lo sabemos con previsión, estamos trabajando en una herramienta para abordar el tema a fondo y tratar de que la inversión que se dé a través de estos fondos de desarrollo local impacte positivamente a la localidad en términos de empleo, en términos ambientales, en términos de productividad y terminemos haciendo un gasto realmente eficiente. Antes del decreto 101 tenían un ejercicio satelital de la ordenación del gasto, alguien les decía qué hacer y cómo hacer a través de las famosas vuelos. Con el decreto 101 se libera la contratación pero se facilita también ejercicios no muy claros de los procesos administrativos. Lo que uno alcanza a ver es que se ha venido cerrando el cerco y especializando a las localidades. Hoy nos dedicamos a hacer vías, parques y algunos temas culturales y deportivos. Dejamos de hacer temas en productividad, ya no hacemos asistencia técnica agropecuaria, ya no hacemos comedores comunitarios. Creemos que esas gerencias que se llaman hoy alcaldías locales deben garantizar, uno, que los recursos de las secretarías lleguen efectivamente a los territorios, que sean las alcaldías locales o gerencias locales las que le permitan entender la lógica de los territorios a las secretarías y que esa relación fluya de la mejor manera como hoy aún, a pesar de los esfuerzos de este gobierno, no funciona. Es necesario transformar la manera de gestión de los asuntos públicos en las localidades y romper la costumbre de considerar el territorio como un escenario de disputa electoral que desvirtúa los procesos de planeación e inversión en manas prácticas que benefician intereses particulares y no los de la comunidad. Vemos que aquí ocurrió un desfalco en Bogotá, el carrusel de la contratación, y desafortunadamente ese carrusel no se gestó en el nivel distrital. Hubo responsables, pero eso empieza desde las localidades. Si no hay conciencia de la responsabilidad que se tiene con una descentralización que le da funciones, que le da recursos, el riesgo es empezar a agrandar eso. Uno de los temas gruesos estratégicos de la ciudad tiene que ver con la discusión alrededor de la crisis de la política. Los últimos acontecimientos, el tema de la corrupción, el asalto al erario público en años anteriores, debe concitar la atención ciudadana y por supuesto también de nosotros los funcionarios públicos. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué no hubo una respuesta a la ciudadanía frente a tamaño despropósito? Yo creo que este gobierno ha hecho una labor muy importante. Creo que la favorabilidad que tiene hoy el alcalde Petro tiene que ver directamente con la situación, la pelea que hemos dado contra la corrupción, por la probidad, por la transparencia, por la defensa de lo público. La gente entiende que no estamos robando. Que nos hemos equivocado, sí señor, nos hemos equivocado, claro que sí. Pero no estamos robando, no nos estamos apoderando del erario público. Y la gente lo entiende y la gente nos respalda por eso. Lo que hemos buscado especialmente en la actual alcaldía de la localidad de Pontiones, mejorar esos indicadores o más bien evitar que esas situaciones que pueden generar corrupción se den. Sin embargo, se pierden expedientes, hemos tenido que hacer varias denuncias a la fiscalía. Durante los últimos cuatro periodos de gobierno, la ejecución de los recursos locales se compromete en el último mes del año. Para que la comunidad vea las obras, es necesario modificar la forma como se contrata, invirtiendo los recursos públicos de acuerdo a lo planeado dentro del mismo año. Mire, yo creo que con el tema de la... es una falsa discusión. El dinero finalmente en Bogotá se invierte. Lo que hay que preguntarse no es el volumen, sino la calidad de la inversión. Y yo creo que esa pregunta la señora Vedora no se la ha hecho. Ni la Contraloría tampoco. Con todo el respeto por esas dos entidades a quien apreciamos y valoramos muchísimo. El tema es, ¿esos recursos están apuntando realmente dónde es? Si yo creo que no hay un ente territorial como Bogotá tan diagnosticado, sabemos qué ocurre con previsión en la ciudad. Hay muchísimos estudios universitarios. Sabemos qué es lo que hay que hacer en Bogotá. Lo que hay es que invertir. Pero preguntarse dónde se va a invertir. La escogencia, el sistema de planeación de la ciudad que se agota en una discusión de una semana entre los alcaldes locales y la Junta Administradora local. Y muchísimas demandas de muchísimos sectores ciudadanos se quedan por fuera. Y se van represando y se van represando y van generando problemas urbanos gravísimos. La inversión en Bogotá se concentró en primera infancia y en adultos mayores. Y los jóvenes no existen en la política pública. Solo este gobierno está revertiendo esa tendencia. Así las cosas, sería necesario modificar el decreto 1421, ley de 1993, para precisar las competencias de las localidades, reconocer los territorios como personas jurídicas autónomas, fortalecer su estructura administrativa y avanzar en la descentralización incorporando la elección popular de alcaldes locales. Yo considero que en un modelo democrático deben ser los ciudadanos y ciudadanas los que escojan a sus gobernantes y que una ciudad como Bogotá debería apostarle a que los alcaldes locales sean elegidos popularmente. No, 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 es erróneo. Es simplemente una bestialidad. Si usted quiere descuadernar la ciudad, haga eso. Con eso sí realmente se la peta queda. Me parece que es una buena intención para que se sienta en las localidades el sentir de la comunidad. Yo creo que sí, que es una buena opción para las localidades, tener una persona que conozca con mayor propiedad el territorio, sus comunidades, las problemáticas. Efectivamente estamos de acuerdo con el proceso de elección popular de alcaldes siempre y cuando la estructura orgánica de las localidades se fortalezca a tal nivel que efectivamente esto no se preste para manejos de otro tipo. Estoy totalmente de acuerdo con la elección popular de alcaldes. Creo que ese sería un elemento básico para la descentralización de las localidades. Abrimos el debate en Ciudad Abierta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.